Puedo ponerme cursa y decir que tus labios me saben igual que los labios que beso en mis sueños Puedo ponerme triste y decir que me basta con ser tu enemigo, tu todo tu esclavo, tu fiebre, tu dueño Y si quieres también, puedo ser tu estación y tu terreno, tu mal y tu bien, tu pan y tu vino El pecado a tu dios, tu asesino O tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra A la orilla de la chimenea A esperar que suba la marea Puedo ponerme humilde y decir que no soy el mejor, que me falta valor para darte a mi cama Puedo ponerme digno y decir toma mi dirección cuando pierdes de amores baratos, de un rato me llamas Y si quieres también, puedo ser tu trapecio y tu red, tu adiós y tu ven, tu manta y tu frío Me saca tu lunes, tu estío O tal vez ese viento Que te arranca del aburrimiento Y te deja abrazada una duda En mitad de la calle Y si quieres también, puedo ser tu abogado y tu juez Tu miedo y tu fe, tu noche y tu día, tu rencor, tu porqué, tu agonía O tal vez esa sombra Que se tumba a tu lado en la alfombra A la orilla de la chimenea A esperar A esperar Que suba la marea Si por estar contigo Sería capaz de hacer lo que tú quieras Sería capaz de subir al cielo Llegar a la luna Y regalarte una estrella Si por estar contigo Sería capaz de hacer lo que tú quieras Y déjame ser esa sombra Que se tumba a tu lado en la alfombra A la orilla de la chimenea Si por estar contigo Sería capaz de hacer lo que tú quieras Quisiera ser la canción Que conmueve tu corazón O ese príncipe azul que espera Si por estar contigo Sería capaz de hacer lo que tú quieras Y conquistarte es lo que yo intento Pídeme lo que tú quieras Que si no existe yo te lo invento Música Tal vez será algún día El galán de tu novela Si por estar contigo Sería capaz de hacer lo que tú quieras Y estar contigo En buenas y malas De ser fiel Y ser el hombre que amas Y estar contigo Y estar contigo El galán de tu novela ¡O te voy aelectarlo! Has cuentas 이� there Conle. O te voy a hablar cos Esos Ti T sé Sense Contigo Me Matutomo Gracias por ver el video.